El enfrentamiento a la COVID-19 develó una vez más la consagración y entrega de los trabajadores de la educación. El Círculo Infantil El Mambicito de Bayamo recibió el sello Valientes por la Vida por su labor al cuidado de los infantes para que la familia pudiera laborar en medio de esta etapa difícil. Entre cantos y poesías recibieron el sello aprobado por el Sindicato de la Educación y el Deporte. Tuvimos el empeño de recibir todos los niños de los Círculos Infantiles del municipio de Bayamo y gracias por no tener en ese tiempo donde estuvimos laborando y recibiendo a todos esos niños, no tuvimos ninguna incidencia de ningún contagio. Para nosotros fue algo satisfactorio poder brindar toda esa atención y todo ese amor a todos esos niños que la familia necesitaba en esos momentos de tanto empeño, mantener sus niños en un centro educativo como el nuestro. La Escuela Especial Ernesto Guevara fue uno de los centros que su colectivo atendió personas vulnerables en medio de la COVID. Por tal motivo recibió el sello Valientes por la Vida. Asimismo fueron reconocidos trabajadores ejemplares que colmaron de amor y cuidados a personas necesitadas. Cumplimos con una tarea de haber nosotros acogido a nuestro centro como centro de aislamiento a personas de ambulantes. Fue un reto grande porque realmente nunca habíamos trabajado con estas personas. Nos pasamos más de 95 días. En Granma son siete centros los que reciben este sello en el marco de las actividades por el Día del Educador. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!